Ahora vamos a ver una revisión de la guía boliviana de diseño sísmico 2018 y luego vamos a realizar un ejemplo de aplicación. Dentro de la filosofía de la guía boliviana de diseño sísmico aprobada en el año 2018 nos dan tres puntos importantes. Primero, que se reduzca al mínimo posible la pérdida de vidas humanas. Al mínimo posible implica no tema médico, sino tema de caída de objetos que puedan provocar la pérdida de vida humana o colapsos. Luego, nos indica que el daño debe de estar limitado. El daño debe de estar limitado. Ratifica una vez más, no podemos permitir el colapso. Y tercero, que las estructuras importantes para protección civil deben de quedar operativas. Estructuras importantes para protección civil deben de quedar operativas. Acá la guía no nos habla de ninguna metodología, ni tampoco nos está hablando del uso de algún dispositivo que nos garantice verdaderamente que va a quedar operativo. Porque el término operativo, como ya hemos explicado, tiene relación con el diseño por desempeño y también con el uso de los sistemas de protección sísmica. Es decir, de los visitadores de energía y los ayudadores a la base. Probablemente, la tendencia a futuro es ir por uno de esos caminos. También nos está esclareciendo dentro de la guía que Bolivia se encuentra sobre dos grandes placas. Mejor dicho, una placa muy grande y otra de menor tamaño. La placa grande es la placa sudamericana y la placa de menor tamaño es la denominada placa del altiplano. Esta placa del altiplano abarca parte de Bolivia y también parte del Perú, conforme se puede apreciar en esta imagen. Está Sucre, Potosí, Uyuni, Oruro, Cochabamba, La Paz dentro de la placa del altiplano y en el Perú, Tacna, Hilo, Arequipa, Puno, Culiacca, Cusco están dentro de la placa del altiplano. También nos indica que la amenaza sísmica en Bolivia es muy alta y que en el corto plazo se pueden tener sismos severos. En cuanto a la distribución geográfica, los departamentos de La Paz, sector centro y sur, Cochabamba, Oruro, Potosí, casi toda Tarija, casi toda Chutisaca, Santa Cruz, sector oeste, Ibeni, sector suroeste, se encuentran sobre la denominada placa del altiplano. Los departamentos de Santa Cruz, casi todo Santa Cruz, La Paz, sector norte, Ibeni, casi todo, y Pando, se encuentran sobre la placa sudamericana. Al vivo tiempo, nos indica que la aceleración esperada en Bolivia es de 0.16 a 0.32 fracción de la gravedad. Dichas aceleraciones tienen un 10% de probabilidad de ser excedidas en 50 años. En este gráfico podemos ver que el color amarillo es el de mayor significado en Bolivia, que le corresponde 0.16 a 0.32 como sabemos, Bolivia limita con Perú, Chile, Argentina, Paraguay, Brasil. y en esa distribución de aceleraciones por todo Bolivia, tenemos distintos valores. La máxima, acabamos de indicar, de un 0.16 a 0.32 de la gravedad. Este es el mapa sísmico de la guía 2018. está dividido en cuatro zonas. La zona 1 de más baja sísmicidad de 0.05 de la gravedad. La zona 2 de 0.15 de la gravedad. La zona 3 de 0.3 de la gravedad. Y la zona 4 de 0.2 de la gravedad. También nos está hablando de la profundidad focal. Respecto a la profundidad focal, nos indica que los sismos pueden tener, pueden ser de foco superficial, intermedio o profundo. El foco superficial cuya profundidad es de 5 a 70 kilómetros. El foco intermedio cuya profundidad es de 70 a 350 kilómetros. Y el foco profundo cuya profundidad es de 350 a 700 kilómetros. sabemos que el foco es el lugar donde se genera el sismo. La proyección en la corteza terrestre se llama epicentro. La profundidad focal es la distancia del epicentro con el foco y la distancia epicentral es entre el epicentro con el punto de análisis y la distancia hipocentral tiene que ser entre el foco y el lugar del análisis. También nos esclarece de acuerdo a la profilidad focal cuáles son los departamentos y qué tipo de sismo es el esperado. Como sabemos los sismos más severos vienen a ser los de foco superficial. los menos severos profundidad focal profundo. En cuanto a la modelación la guía orienta a utilizar un modelo tridimensional con una distribución real de rigidez y de masa esclarece el tema del diapragma rígido entendiéndose que hay un nudo maestro que es el centro de masa en la cual vamos a asignar las masas de traslación y la masa de rotación y nos da la clasificación de lo que son los diapragmas rígidos para los distintos tipos de losas también nos orienta a utilizar una propiedad física para el hormigón o concreto hormigón se llama en Bolivia no tenemos armado concreto armado en Perú módulo de corte módulo de elasticidad y coeficiente de poasón también para el caso del acero módulo de elasticidad módulo de corte y coeficiente de poasón en cuanto a las secciones transversales para las secciones transversales nos indican que se tiene que considerar sección neta o bruta es decir el 100% no se debe de considerar sección agritada este es un buen aporte que se tiene en la guía boliviana en la cual nos indica que la disposición geométrica en planta debe ser lo más simétrico y regular posible y es lo correcto la experiencia de sismos que ha ocurrido a nivel internacional y nacional nos ha demostrado que mientras más regular sea en planta y en altura el comportamiento esperado sea el mejor y mientras mayor sea la irregularidad su comportamiento será peor en cuanto a los muros debe de colocarse en las dos direcciones en forma ortogonal simétrica y en el perímetro exterior y en el perímetro de la planta cuando se tengan elementos de gran rigidez que son las placas o los muros de completo armado o pegón armado colocados en forma de núcleo deben de considerarse como ubicación el centro en planta para edificios asimétricos nos indica que debemos de dividir en estructuras regulares separados mediante una junta sísmica es decir un edificio asimétrico debe convertir en varios simétricos separados por junta sísmica en cuanto a la altura o elevación también se recomienda que sea lo más regular posible de ninguna manera se deben de eliminar columnas ni muros de completo armado la rigidez entre columnas y vigas deben de ser tal que permita la disipación de energía en las vigas evitando la rótula plástica de las columnas la loza de entrepiso debe ser tal que se comporte como un diafragma rígido es decir indeformable en su plano la cimentación se recomienda que debe estar arriostrada con una vía de cimentación es decir zapatas conectadas y lógicamente utilizar en forma adecuada los materiales de construcción en la guía también en forma gráfica nos explica lo correcto y lo incorrecto en cuanto a un modelo a realizar no podemos cortar columnas por mitad de la altura tiene que llegar a nivel de piso que no correcto eso está en el gráfico a en el gráfico b las alturas deben de ser del mismo orden no podemos tener diferencias de altura tan bruscas de tal manera que algunos pisos sean flexibles en el gráfico c de lo que se trata es que una estructura irregular podemos utilizar una junta sísmica y dividirlo en dos estructuras irregulares análogamente se hará con el gráfico d en el gráfico e la configuración de los elementos de corte en este caso columnas debe de ser simétrica porque lo asimétrico va a llevar al efecto torsional gráfico f los muros de corte muros de concreto armado también se deben de colocar de tal manera que llegue a tener un comportamiento simétrico análogamente en el gráfico g muros y columnas en h los muros de concreto armado deben de ir desde la cementación hasta la parte alta del edificio de ninguna manera debe de empezar de un piso determinado y la línea sucesiva de columna no debe de interrumpirse no pueden hacer una columna de una vía la columna tiene que ser continua desde abajo hasta arriba en el gráfico y la altura del piso debe ser uniforme no podemos tener en una crujilla una altura y en otra otra altura en el gráfico j para un edificio irregular en altura podemos dividir a través de una junta sísmica en edificios regulares en el gráfico k las masas a nivel de entrepisos deben de ser uniformes iguales no pueden ser en algunos pisos condensados una gran masa la distribución de masas debe ser uniforme por la altura en l no podemos condensar algún muro en un piso superior en m la rigidez de la columna y la viga debe ser de tal manera que se garantice que la disipación de la energía la va a tener que evitar la aparición de rótula plástica en columnas no puede ser una columna de poca rigidez y viga de gran rigidez en cuanto al centro de masa y el centro de rigidez la distancia entre los dos debe ser tal que no se genere mucha torsión mientras más cercanos estén los centros de masa con el centro de rigidez es mucho mejor porque ahí vamos a evitar esa torsión en altura la guía trabaja con el análisis modal espectral de eso ya hemos hablado anteriormente en la guía se orienta a que para el análisis modal se debe de considerar un número de modos de tal manera que se supere el 90% de la masa participativa como suma de masas en X y en cuanto al amortiguamiento es algo importante que aparece en la guía el amortiguamiento para el concreto será del 5% y para el acero del 2% para el análisis sísmico se sugiere como forma combinacional la combinación cuadrática completa y como dirección combinacional la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados en cuanto a los suelos en cuanto a los suelos en la guía se clasifica por la capacidad cortante y la velocidad de la onda de corte tenemos cuatro perfiles de suelos el primero el suelo tipo S1 que es roca o suelo rígido tiene una capacidad portante mayor a 5 kg sobre centímetros al cuadrado y una velocidad de corte mayor a 750 metros sobre segundo los suelos los suelos son roca firme gravas arenas muy densas y compactas suelos cohesivos muy duros el perfil del suelo S2 que es el suelo firme cuya capacidad portante es de 3 kg fuerza sobre centímetro cuadrado a 5 kg fuerza sobre centímetro cuadrado con una velocidad de corte entre 400 metros sobre segundo a 750 metros sobre segundo dentro de los tipos de suelos están las gravas y arenas densas y compactas suelos cohesivos duros suelos intermedios entre los suelos intermedios vienen a ser los suelos pico S3 en la cual su capacidad portante oscila entre 1.5 kg sobre centímetro cuadrado a 3 kg sobre centímetro cuadrado y una velocidad de corte de 200 metros sobre segundo a 400 metros sobre segundo son son gravas y arenas medianamente densas y compactas suelos cohesivos firmes suelos blandos es el suelo tipo S4 cuya capacidad por tanteo oscila entre 0.5 kg sobre centímetro cuadrado a 1.5 kg sobre centímetro cuadrado y velocidad de corte menor a 200 metros sobre segundo ahí están los denominados suelos como son las gravas y arenas poco densas y poco compactas y los suelos cohesivos blandos el coeficiente o factor del suelo de acuerdo a la clasificación previa si el perfil es S1 el factor S es 1 si el perfil es S2 el factor S es 1.2 si el perfil es S3 el factor S es 1.5 si el perfil es S4 el factor S es 1.8 cuando se tengan varios estratos un buen aporte de la guía se recomienda determinar un factor del suelo S para una profundidad o potencia de todos los estratos hasta de 30 metros S es igual a la suma de S de cada estrato por su potencia sobre 30 también se recomienda hacer estudios de licuación de suelo en cuanto a las categorías de las edificaciones por los factores de importancia en la categoría A se le asigna un factor de importancia de 1.2 vienen a ser los hospitales en todos sus niveles instituciones de gobierno sino también en los niveles nacionales y subnacionales militares policiales estaciones de bomberos centros de refugio canales de radio y de edificación en la categoría B se le asigna un factor de importancia de 1.1 ahí están los centros educativos centros de convenciones estadios con liceos teatros cines centros comerciales con colectivos deportivos particularmente siempre he pensado que los centros educativos deben estar en la categoría A también están ahí los centros importantes de acopio y abastecimiento de alimentos centros culturales museos centros religiosos hoteles con salas de contenciones terminales de transporte y aeropuertos también deberían de estar en la categoría A obras hidráulicas urbanas y estructuras de contención que no ponen en riesgo las del grupo A categoría C cuyo factor de importancia es 1 las viviendas edificios comerciales oficinas consultorios tiendas restaurantes hoteles almacenes industrias que no posean materiales y sustancias tóxicas o explosivas depósitos de almacenamiento muros perimetrales y estructuras de contención que no ponen en riesgo las de grupos A y B en general podríamos decir que la categoría A son las esenciales la categoría B las importantes y la categoría C las comunes como un consolidado factor del suelo S factor de importancia por las categorías y de acuerdo al mapa sísmico la aceleración esperada en cada uno de los departamentos de Bolivia son los indicados en este punto de diapositiva y este es el espectro que se utiliza en la guía boliviana 2018 una primera región es la línea recta que empieza de A sub A hasta el punto de intersección de 0.3 segundos con 2.5 A sub A por el factor de importancia ese es conocido como la región o la zona del periodo muy corto luego viene la meseta que es el periodo corto hasta un periodo de 0.48 de S luego viene una tercera región que es el periodo intermitio que es la curva que tenemos esta curva se va a obtener por esta relación 1.2 A por S por I sobre T que es lo que va a ir variando A es la zona sísmica ese factor del suelo y factor de importancia entonces tengo una ecuación de una curva siempre es bueno comprobar que estos valores coincidan en los extremos lo que termine y lo que empieza sea lo mismo y tiene una última región que es el periodo largo a partir de 2.4 S cuya aceleración espectral sobre gravedad es espacio A por eso de 2 en la guía en forma didáctica ya se están dando para cada uno de los departamentos el espectro para el determinado tipo de suelo y para un factor de importancia de 1 en este caso para el suelo S1 para Cochabamba Santa Cruz Sucre por Tocil y Tarica y ese es su espectro para los mismos departamentos pero suelo tipo S2 con factor de importancia 1 para suelo S3 factor de importancia 1 suelo S4 factor de importancia 1 para la zona sísmica 4 donde está la paz y el oro será el espectro tenemos el factor de importancia y el factor del suelo 1 para el suelo tipo S2 con factor de importancia 1 suelo S3 su espectro suelo S4 también su espectro en cuanto al factor de comportamiento el factor de comportamiento es análogo al factor de reducción sísmica que se obtiene por la dificilidad y la redundancia para el caso del concreto nos orienta a utilizar un factor de comportamiento igual a 4 y nos da los tipos de sistemas estructurales dentro de este grupo nos dice pórticos espaciales tridimensionales de oro concreto o acero formado por columnas continuas desde la cimentación y vilas con losas unidas monolíticamente a los pórticos losas que pueden trabajar en 1 o 2 direcciones como son las losas macizas bidireccionales unidireccionales y viletas encontradas en las ligas muros portantes del concreto que lleguen hasta la cimentación adecuadamente acoplanos mediante vigas y losas que pueden trabajar en 1 o 2 direcciones bidireccionales como son las losas macizas bidireccionales bidireccionales y viletas encontradas en las ligas combinaciones de pórticos de concreto y acero y muros de concreto que lleguen hasta la cimentación con un sistema tridimensional unidos con villas y losas que pueden trabajar en 1 o 2 direcciones como son las losas macizas bidireccionales unidireccionales y billetas encontradas y un factor de comportamiento igual a 1 y nos da toda una relación de los sistemas estructurales para ese factor de comportamiento igual a 1 a todo esto lo que le hace falta es un factor de escala y la gravedad sobre el factor de comportamiento dentro del espectro como tal para el análisis sísmico de acuerdo a la guía boliviana se hace solamente un sismo considerando el 100% en la dirección X 100% en la dirección Y y el 10% en la dirección Z es decir no hay sismo en X sismo en Y sino hay un solo sismo que tiene X y Z 100% en X 100% en Y y 10% en Z los desplazamientos finales o inelásticos en la guía nos indica que debemos de amplificarlo y se amplifica por el denominado factor de comportamiento es decir el desplazamiento elástico lo vamos a multiplicar por el factor de comportamiento desplazamiento elástico lo vamos a multiplicar por el factor de comportamiento y con ese vamos a hacer el control de las distorsiones o derivas de entrepisos en cuanto a las fuerzas internas no van a ser amplificadas la amplificación solamente es para los desplazamientos respecto a la excentricidad nos indica que debe de ser del 5% y como ya sabemos es para ambas direcciones excentricidad en x el 5% de la longitud de x excentricidad en y el 5% de la longitud de y para determinar la fuerza síndica en cada piso la guía boniviana a partir del análisis dinámico modal espectral nos permite calcular la fuerza síndica por piso y se va a determinar por esta relación coeficiente S por el factor de importancia por la masa de traslación por la aceleración espectral para el modo 1 y todo sobre el factor de comportamiento para el efecto p delta nos indica que se tiene que considerar el efecto p delta el efecto segundo orden no nos indica cómo por eso he agregado esta diapositiva extraído de la norma ecuatoriana de construcción en la cual se explica cómo se tiene que efectuar el análisis p delta nos indica claramente que el análisis p delta no será necesario realizarlo cuando el índice de estabilidad es menor que 0.10 p delta será necesario cuando está entre 0.10 y 0.30 mayor a 0.30 la estructura es inestable el índice de estabilidad q sub i se va a determinar como p sub i por delta sub i sobre b sub i por h sub i p sub i es la carga muerta y viva no sólo del piso i sino de todos los pisos que están sobre el piso i delta delta i es la deriva del piso en el centro de masa del mismo b i es el constante del piso i h sub i en la altura del piso i en el caso que sea necesario realizar el análisis en el caso de q sub i este entre 0.1 y 0.3 se van a multiplicar las derivan las fuerzas internas por este factor de mayoración de p delta el factor de mayoración es igual a 1 sobre 1 menos u sub i se tiene que controlar también las distorsiones en el caso de la guía boliviana de diseño sísmico la distorsión máxima es de 10 sobre 1000 sabemos que la distorsión es el promedio de la distorsión de todos los nodos extremos de la loza y la distorsión de cada nudo en la diferencia de desplazamientos entre la altura para el diseño se harán las combinaciones respectivas la envolvente y la determinación de la cuartida de acero para la fruta sísmica de acuerdo a la guía boliviana de diseño sísmico se sugiere que debe de ser como mínimo 10 centímetros sabemos que la fruta sísmica es para evitar el impacto de dos edificaciones como consecuencia del movimiento sísmico de esta manera concluimos con la revisión de la guía boliviana de diseño sísmico 2018 y y y ¡Gracias!